Música ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡En el escenario! ¡Vuelan, vayan! ¡Vuelan, vayan! ¡Vuelan, vayan! ¡Vuelan, vayan! ¡Gracias! 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 ¡Viva la vida! 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 El partido de Yen Jaxen en la cumbia, esa mesa boletita Y no sé, mucho gusto Saludos para toda la gente de Raya Plus, que está en vivo, en directo Escuchando la buena música Que está bonita, muy bien bonita Y Arapuna, llegando recién Y meto a planos Bueno Saludos para toda la gente de Micaela Bastías La gente que está transmitiendo en vivo y en directo Disfrutando de la buena música En Jaxen en la cumbia Acá está Anguala Quimba Así que Viéndonos en vivo y en directo Así que nos hablamos muy especiales Acá la gente de Raya Plus Que está escuchando la sintonía ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? No los puedo ver, ya sé qué voy a hacer Los voy a monitorear Los voy a monitorear por acá Por acá lo voy a ver, los chicos Y ya si quieren la sintonía ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¡Buen venides! Bueno señores, 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 señores de la sintonía Este es el orquestador de la cumple para ti Vamos con un termita, el termita que está poniendo clasico Un saludo para Peter Peter, desde Nueva York Viendo todos a Nueva York, Peter Peter Venga ahí, va a jugarse, ahí está Rosa María, Luño La gente conectándose recente de Nueva York, Argentina Acá está, acá pone el tornado dice En Nueva York tenemos nuestro amigo Peter Peter Viene ahí Paco, disfrutando de la orquesta de la bolina Este es el sintonía de esta orquesta A1L Latina Vamos con un termita, con un termita que va a sonar Siempre recordando a los grabados hechos en los segundos diarios Así que, ya la gente se va a incorporar Se va a incorporar, porque lo va a importar Sabes bien Ayer, nuestra seguridad por favor que hemos traído La policía de los músicos Salomo, una policía de la ciudad de Perú Adelio Negra, mucha pequeña Que está, por aquí Salomo a ella, Sergio Zoya Y Marisol Chávez, que están en sintonía Disfrutando de la sintonía en vivo y directo Y que acción de la misma y se puede ser mañana Muchas gracias a todos los que están siguiendo 19 personas y alguien Disfrutando de la sintonía, ¿no? Muchas gracias Pide, pide por tu sintonía Muchas gracias a todos Ya, ahí está Pedrito, el Chincha Pedrito Y ahí está ahora, Pedrito, mi tímpanero Disfrutando el cumpleaños de nuestro amigo Luis Sebastián Menos, 66 años Que está chivondito todavía Como siempre, en la primera proporción De la manita de guerra real del Perú Ahí está Tenemos que recuperar el Huáscar Ese Huáscar pide que da acá Como sea Así que A los muchachos En la manita de guerra del Perú Muchas gracias ¡Bien! Y ahora vamos a ver Que todos nos enamoramos Los niños A todos nos estallan A todos nos estallan ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Todas estas dos, las dos hemos perdido. Por no saber ni hablar, ya no haberme perdido. ¿Para que quieres, por mi hijo? Si ya no, si ya no me es amor Es el sueño que no me gusta Es el sueño que no me gusta Y nada va a volver Dime que quede tu amor Dime que tu amor, mi amigo Porque te voy a ir a la luz Porque te voy a ir a la luz Dime que quede tu amor Dime que tu amor, mi amigo Porque te voy a ir a la luz Es el sueño que no me gusta ¡Gracias! 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 Estamos disfrutando de la buena música de la boletina, Jackson de la Cumbia, ¿sabes uno por aquí? ¿Por aquí? ¿Claro que sí? ¡Para ver la salto, mucho cariño! De hogar policial, el director de la Secretaría de la Cumbia, el Jackson de la Cumbia de la Casa de la Boletina, encontrarnos con Juanito Moreno, Juanito Moreno, representante de Rayo Plus, y Miguel Amasía, toda la gente, el director de la Secretaría, claro que sí. Saludos para Lui Chas, Lui Chas, Lui Chas, para Rosa Luyo, que están sinvenida, para Joaquín Pacheco, que está haciendo esa casa, para seguirnos, para Peter Pite, y si me levanté de la playa, Peter Pite, jajaja, ahí está Peter Pite, muy bien, Peter Pazaro, ¿sabes uno, hermano? Siempre hincha número uno de la radio, acá toda la gente, para Joaquín Pacheco, de San Martín de Corres, así que estamos en tipo y en directo, en el mercado de la Cumbia. Bueno, saludos a toda la gente, de la primera guerra del Terú, la promoción de los estudios Luis Sebastián, que es una hija. Bueno, esta canción va para la gente de Chincha, como el ingeniero José Hernán Velacruz, manager de la orquesta, el grupo de Batros Negros, manager de la orquesta Agua Latina, con su querida esposa, doña Melchona Sebastián, empresaria de Gobera, de Chiquitatismo, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, bueno, saludos a mi tía querida, que ha hecho la rica canapulga chinchana, que es la edad, la mía feliz boda, mucho cariño, ajá, mi querida madre, dale pal Grön la mujer delrito de los noches —Solo para Gaby y Madri, mi padrina Gaby, me ha colorado por suele cumplir 31 años. Para María Sebastián Ochoa, hermana mayor representante, mucho querido, está mi madrina también, Andrea, mucho querida, madrina de los instrumentos de Boletina, por favor, se mueve, está querida mi madrina. Para Charito Castillo, arriba callao, no le ha dejado venir a Lalo, así de esa, le ha cortado a Lalo. Salud para Diana, mi bailarina, Diana Sebastián, de mucho cariño, para Isabel Sebastián, la chama de Arbatampo, para Juanita de Reco, Piura, Gua, Piura, eh, la señora García, Pichón, 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 Pichón ¡Hit! 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 La luz de la luz de la luz no regresará Si se me expresa bien, si me expresa bien Porque no me expresa bien, y por el sol Y la luz de la luz de la luz de la luz Oye, si me expresa bien, si me remete Oye, no me preocupa bien La luz de la luz de la luz de la luz de la luz Oye, si me expresa bien, si me expresa bien Oye, no me preocupa bien Porque no me preocupa bien Ay, amor, amor Ay, amor, amor ¡Gracias! 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 ¡Salud, eh! ¡Salud! A ver, una chinita, por favor. Los músicos acá no se hacen. Una chinita. No puedo decir, venía. Venía, venía. Bueno. Saludos a la gente de la Marra, de Pedro. ¿Ya se va? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, eh. ¡Ah! ¡No! ¡Porque esto es una tenita! ¡Vamos a la cerveza! ¡Ah! ¡Vamos a la cerveza! Pedrito, por favor, Pedrito. Pedrito, manifiestate, Pedro, Sebastián. Pedrito. ¡Ah! ¡Pedrito! ¡Salud, Paquín! ¡No me he caos! ¡Sí! ¡No me he caos, paquín! ¡Ge El 30, estamos en Chincha, vamos a decir, el cumpleaños de Doña Benchona Sebastián, 30 de octubre, ahí estamos, Benchona Sebastián, también petejando el cumpleaños de mi padre, que va a descanse, Bruno Segura, Luciano, vamos a dar cuenta con la frente, vamos a decir, claro que sí. Salud a toda la gente de Radio Plus, que está escuchando en sintonía, que está toda la gente disfrutando de la sintonía, muchas gracias chicos, un abrazo para los sencillos, gracias, muchas gracias. Claro que sí, a toda la gente de París del Garo en Perú, que te pasan con la sintonía, como siempre, en este episodio, el cumpleaños de nuestro amigo Luis Sebastián, con Luisa Merida, nuestro amigo Luis Sebastián, los músicos quieren ser Luis, quieren ser la música, para decir, ahorita lo hacen, lo disto. Quedan a la casa de la casa, ¿quién era una casa? César está acá, pensaba, que había trabajado, conmigo César, decía, mucho grande que ya se ve. Salud para Serena Villanueva, mucho amarillo para Pamela Villanueva, ahí está la fiesta y disfrutando, para nuestro amigo, Pedro Carrión, ¿cuánto? Pedro Carrión, que viene Vico Pedro Carrión, que viene Vico Sí, Carrión Inchadito número uno de Vico Sí, sí Ahí está el señor también García Valera Nos acompañamos con la gente ahí La familia Sebastián Mujanera Claro, los niños bailamos el pozo Sí, acá es la familia de los Pantianos ¿Qué ha dicho el señor Sebastián? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Pantianos? Un poquito ¿Cómo salió este...? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Una de un sol! ¡Desmira! 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 Esta canción va para... Para el ingeniero Jorge Ramos En esos tiempos, cuando se casaron Por religiosos Y por otra parte conocidos ahí en Cristo ¿No? ¡Desmira! 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 Con la mía brillando, compañera de la fe, compañera de tu nombre. Cuando conmigo estabas, encuadrando mi dolor, sentí por el cielo de creer, a la luz de la visión, que ya no estás, no te tristes por mi Señor. Te llevaste hasta el amor de mi vida, hasta el amor de mi vida. La fe, compañera de la fe, compañera de la fe, compañera de tu nombre. ¡Suscríbete! 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 Gracias.